¿Vale? Porque nosotros no vamos a profundidad porque no da tiempo, tenemos que dar más módulos y lo que quiero es que si queréis profundizar y os ha gustado, por ejemplo, JQuery Mobile, para hacer aplicaciones con un buen diseño, a la hora de hacer el proyecto final, si lo vais a hacer con estas herramientas y luego con el PhoneGap, por ejemplo, pues tenéis que estudiar un poco más los vídeos de Código Facilito, donde te dicen cómo crear un botón, ya sabéis, con el botón, el DataRoll y poner Button, entre comillas, y ahí os crea un botón, y hacer formularios y todo. ¿Vale? Entonces, los temas os ha quedado claro, lo dejamos aquí. Hoy os comento que va a ser la última tutoría del módulo, ¿vale? La última tutoría. La semana que viene comenzamos a abrir el módulo de Angular y de Ionic, y ya el profesor, yo estaré así con él también, y lo veremos cómo se instala, cómo se empieza desde cero un poco a poner en marcha Angular y todo. ¿Vale? Es importante que manejéis también Javascript, vayáis manejando HTML5, que vayáis controlando un poco todo eso, porque todo está relacionado. Entonces, hoy vamos a tocar algo así de la base de datos, del almacenamiento, el sistema de almacenamiento, y luego ya, la semana que viene, ya empezáis, empezamos ya con el módulo 3. ¿De acuerdo? Nos hemos pasado un poco este módulo. Y irá acabando el módulo 1, no sé si tenéis a alguien más pendiente. El módulo 2, para ya empezar con el módulo 3. ¿Vale? ¿Dudas? Vale, perfecto. Bueno, lo último que vimos el martes, lo último que vimos el martes, fue lo de las prácticas, directamente lo de los temas. ¿Eh? Lo de los temas. ¿Vale? Y no sé si habéis probado algo, ¿lo acordáis del código que aparecía? A, B o C. No sé si habéis probado algo sobre ello. Acordaros cómo se accedía aquí, ¿sabéis todos cómo se accedía aquí? En la página de JQuery Mobile que la tenéis aquí, la es verde, ¿eh? Acordaros, jQueryMobile.com, y luego en la pestaña de... de temas. ¿Vale? En la pestaña de temas. Tenéis también un vídeo subido, que hay un vídeo que... eso quiero que lo... bueno, lo vamos a... no sé si lo habéis visto. Si entráis en la plataforma, hay un vídeo subido bastante interesante. Que está... o le he dado de... cuando he abierto yo el módulo, ¿vale? o he abierto yo el módulo, está en la parte final que pone vídeo tutorial ¿lo habéis visto? quiero que... colocamos una letra ahí, este es el vídeo aquí os lo pongo ¿lo habéis visto alguno? vale, ese es el vídeo ¿vale? ese es el vídeo que pone... está en la plataforma es un vídeo de videotutorial de... es una letra bueno de Temcrawl ¿vale? que os dice y nos explica claramente cómo se crea un tema ¿de acuerdo? ya sea elegir A, B, C tenéis que poner el fondo que queráis para vuestra aplicación lo que vimos el martes y luego acordaros que tenéis que descargar con el loadload descargar ese tema en formato zip y ese es el archivo que se genera ese es el que hay que guardar en la carpeta donde tengo todo y luego a la hora de hacer el enlace ¿o acordáis que había tres archivos para enlazar con JQuery Mobile? ¿lo acordáis? de esos tres archivos tres ficheros que era el CSS el otro de Javascript lo que es el... la librería de JQuery y el JQuery Mobile ¿no? bueno, pues el CSS es el que se sustituye por el tema que habéis creado es el que se sustituye por el tema que habéis creado un tema de color que más os gusta con los botones los... los checkbox, etc pues le ponéis y os va a quedar la aplicación muy bonita muy chula ¿vale? es importante que lo tengáis en cuenta entonces acordaros en la opción tema si os sale algo como ese el vídeo que he puesto ahí es muy interesante para que lo veáis y así sabéis por dónde si os perdéis por dónde seguir adelante ¿vale? pero es muy fácil ¿eh? no tiene nada de complicación hacer y crear un tema ¿vale? ¿dudas? vale bueno acordaros que tenéis también hay un tema que es el de geolocalización en HTML5 ¿vale? que es interesante es fácil de hacer ¿eh? que es el de cómo generar el... pues en qué momento estoy en qué situación estoy y utilizando el Google el Google Map ¿eh? podemos hacer para cualquier tipo de geolocalización que haga o sea cualquier tipo de... en una aplicación móvil donde me ponga dónde está mi ubicación en ese momento me dé la latitud la longitud etcétera e incluso pueda utilizar un mapa yo creo que es mejor que utilicéis los mapas de... de Google ¿vale? y... y bueno y ese... ese tema también está subido en unir en unir la universidad en internet trabajamos junto a ti para que logres tus objetivos como Anita que de mayor quiere ser profesor aquí por ejemplo cuando hacéis el código ¿eh? cuando hacéis lo que es el... que trabajáis con jQuery aquí es donde se puede utilizar mucho más el Ripple ¿vale? ¿sabéis? ¿acordáis lo que era? que era la extensión de Chrome que para que la pantalla sea en formato app ¿no? en una aplicación muy bueno pues tiene mucho más sentido ahora ya utilizar el Ripple ¿eh? cuando hacéis por ejemplo una aplicación basada en web pero utilizando jQuery ¿eh? ¿de acuerdo? bueno vamos a ver un... un vídeo antes de pasarlo a la siguiente a la siguiente parte de almacenamiento vamos a ver algunos... algunos códigos más que tiene jQuery algunas herramientas más como por ejemplo los botones o lo de las páginas internas y externas ¿vale? y... y vamos a ver cómo se crea un botón tan sencillo ¿eh? cómo se crea un botón como veis crear un botón simplemente es utilizando dentro del data roll acordaros que el data roll se utiliza forma parte de arquitectura de jQuery Mobile ¿eh? entonces el data roll si quiero poner un botón sería data-roll ¿eh? y entre paréntesis eso ahora lo vais a ver en el vídeo ¿vale? y entre paréntesis button ¿vale? que se escribe button ¿eh? ¿vale? eso para crear un botón imaginaos que queráis crear un botón de... de... de menú principal de atrás etcétera pues tenemos que utilizar ese comando ¿vale? lo que es el data roll ¿acordaros? el data roll ya lo conocéis como se divide en varias partes como hemos visto pero el data roll vamos a ver en este vídeo cómo se crea un botón que ese botón luego me puede ir a un sitio lógica ¿eh? lógicamente ese botón me puede ir a un sitio entonces vamos a ver este vídeo que tenemos aquí y ahora lo debatimos a ver si habéis... ahora se me ha quedado claro Gilmeroy no... tienes punto así vale ahí tenéis el vídeo vamos a verlo hola que tal amigos de código facilito les habla Alberto Vargas y en este vídeo tutorial del curso de G20 Mobile aprenderemos a crear botones con este framework como pueden ver he borrado el contenido en el content solamente deje el data roll content con su respectivo tema y pues aquí adentro del contenido crearé dos botones para utilizarlos de ejemplo primeramente vamos a crear un link o una etiqueta a como un link cualquiera lo vamos a llamar botón si recargamos la página como pueden ver es un simple link como una etiqueta HTML cualquiera ahora vamos a transformar este link a un botón de G20 Mobile como podemos realizar eso bueno G20 Mobile nos ofrece un rol para los botones esto lo hacemos vamos aplicando ese rol llamado data roll button si recargamos la página como puedes ver le aplica un estilo a ese link que teníamos anteriormente lo coloca como un botón como con sensación de darle click en este caso puede ser de una pantalla táctil de darle click con un botón con las manos por decirse con los dedos también le coloca su propio estilo CSS su propio color así como también le coloca un color al momento de pasar el over o hacer el efecto de over y ahora como pertenece ya este botón a G20 Mobile podemos aplicarle una gama de colores así como se lo aplicamos tanto al pie de página como a la cabecera ahora también a este botón le podemos colocar data theme ah en este caso vamos a colocarle el primer tema como te das cuenta también podemos cambiar el color del botón como puedes ver abarca el ancho de la pantalla móvil en este caso como suele pasar en muchos dispositivos táctiles en este caso en los tables que yo muchas veces he visto que tiene que el botón abarca completamente el ancho de la pantalla vamos a crear otro botón en este caso yo voy a crear voy a llamarlo botón 2 dejamos aquí como pueden ver se coloca uno de abajo del otro o uno arriba del otro en este caso si no lo quieres de esta manera si lo quieres de un método o de un modo inline hay una propiedad que nos ofrece GQuery Mobile también llamada data inline por defecto el data inline de los botones viene en false por lo cual deberíamos colocarlo en modo true o mejor dicho verdadero vamos a colocarlo data inline vamos true copiamos y lo pegamos en el otro botón recargamos recargamos la página y ahora como puedes ver los botones se han colocado en modo inline no es muy recomendable utilizar esto ya que por muchas veces bueno como yo he visto en muchos dispositivos móviles los botones vienen uno encima del otro o uno arriba del otro pero en el caso de que tú quieras colocarlo de esta manera pues puedes utilizar esta propiedad data inline para colocar los botones por decirlo así en modo o en línea también puedes aplicarle distintos colores en este caso yo lo voy a colocar a este B te cargamos la página y como puedes ver ya le cambiamos los colores a los botones espero que te haya gustado bueno habéis acabado ya habéis visto el vídeo a ver es un vídeo muy sencillo que solo utiliza un código muy sencillo para crear botones vale como habéis visto eh que significa a ver luego por la gente que no haya visto el vídeo que significa para qué sirve el data inline igual a true para qué sirve el data inline bien sabéis para qué sirve lo que habéis visto en el vídeo aquí podemos crear pues los botones de atrás de volver etcétera entonces como en una aplicación puedes tener botones en la parte de arriba en la parte de abajo poner los botones en la misma línea exactamente perfecto bien esa es la idea de lo que es el data inline a mí la verdad que que el hacer una aplicación basada en jQuery Mobile a una aplicación en HTML5 como habéis visto por ejemplo la calculadora y la pues la verdad que se nota el diseño se nota que está muy cercano a lo que es una aplicación nativa vale haremos una práctica final del módulo vale que quiero que utilicéis jQuery Mobile como ya lo tenéis ahí montado hacer ahora no sé si habéis probado el crear un botón habéis probado el crear un botón ahora con el código que tenéis como ya lo tenéis montado y hacer crear un botón se puede crear un botón para que hagáis la prueba acordaros que para probarlo es bueno utilizar el Ripple como hemos dicho o sea es la mejor manera de probarlo utilizando el Ripple y para eso tenéis que tener el navegador que hablamos vale entonces como digo vamos a hacer un proyecto no un proyecto sino una práctica final del módulo del módulo 2 donde voy a deciros que hagáis nada unas 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 pantallas basadas en jQuery Mobile como ejemplo con algunos botones con algo que aparece en el vídeo y algunos enlaces internos vale ahora vamos a ver el vídeo de enlaces internos ya exactamente el el data inline no lo recomienda pero en principio hay gente que lo sigue usando que lo usan para poner lo que son los los botones en línea lo mejor es ponerlos de forma vertical en vez de horizontal hay todo uno otro debajo otro debajo eso es lógico pero yo digo el data inline por si alguien quiere no sé por alguna circunstancia de la aplicación quiere ponerlos de esa forma ya sé que no es recomendable y mejor de la otra forma pero imaginaros que hacéis una aplicación que necesitáis no sé por algún motivo hacerlos en forma lineal y tener varios botones en forma lineal por ejemplo bueno pues ahí tenéis esa instrucción dice José yo lo utilizaría para unir un campo con un botón buscar también exactamente un campo y el botón buscar al lado para buscar o también para poner el típico que hemos visto para volver al menú principal o el volver atrás por ejemplo atrás y adelante atrás y adelante ¿no? todo eso se puede se puede utilizar así vale y entonces en el proyecto en la práctica que vamos que os voy a poner también quiero que hagáis que navegáis por eso estos vídeos que os voy a poner ahora luego ya los demás los podéis seguir viendo por si no nos tiramos tiempo haciéndolo en los vídeos ¿vale? de hacer una aplicación pues también con enlaces internos ¿eh? que lo vamos a aprender ahora en el siguiente vídeo ¿vale? entonces es algo sencillo pero quiero que utilicéis el JQuery Mobile y cuando utilicéis el JQuery Mobile significa que los enlaces los links iniciales ¿o acordáis? va a funcionar perfectamente un tema atractivo ¿eh? poniendo un tema atractivo ¿eh? ya diré yo el que las pantallas o lo que queréis hacer o como algo sencillo o una una guía sencilla ¿eh? y luego compilarlo o sea meterlo todo 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 en un formato zip ya sabéis en un comprador y subirlo al PhoneGap para generar el archivo APK ¿vale? entonces en vez de estar probando como hemos dicho cuando hagáis esto en vez de estar haciendo el archivo APK para ver como queda utilizar el Ripple lo que vimos en su día que es el emulador como hace ahí como está en el vídeo ¿vale? ahora no vamos a ver vamos a ver el siguiente vídeo pero no vamos a ver los otros de páginas externas ni el data transition que ese también está bien o crear cuadros de diálogo botones en la cabecera o etc eso todo ahí hay bastante material muy interesante ¿eh? no es pero vamos a a ver el vídeo de las páginas internas que me interesa que lo veáis ¿sabes? las páginas internas entonces las páginas internas le tenéis aquí lo vamos a ver ahora son 5 minutos por eso el otro ya son 10 y ya vamos a pasar a otra cosa ahí tenéis y ahora ya lo vamos a ver ¿qué tal amigos de Código Facilito? les habla Alberto Vargas y en este nuevo tutorial del curso de GQuery Mobile aprenderemos a trabajar con la vinculación de páginas internas que nos ofrece GQuery Mobile o cómo realizar vinculaciones entre ellas primero que todo voy a borrar estos dos botones que tenemos aquí del curso anterior voy a dejar solamente uno colocaré ir a la siguiente página en este caso en esta o ir a página 2 vamos a quitarle AirDataInline tenemos un botón ahora ¿cómo creamos nosotros una segunda página en GQuery Mobile? simple para crearla internamente solamente basta con copiar esta que tenemos aquí la pegamos aquí y supongamos en la cabecera esta la voy a colocar página 2 todo lo que se encuentre adentro como puedes ver de una page ya es una página esto ya es una página y esto también es otra página en este caso si recargamos como te darás cuenta solamente nos muestra la primera página no nos muestra la otra página que creamos ya que por defecto solamente muestra el primer data page que encuentre ahora vamos a colocarle un link para dirigirnos a esta página o a linkearlo con esta página o mejor dicho a vincularlo en este caso al HRec yo lo voy a colocar o mejor dicho primeramente a esta página 2 vamos a colocarle aquí un comentario me lo voy a colocar página 2 a este page página 2 vamos a colocarle una ID que la llamaremos página 2 y para vincular con esta a esta etiqueta a como ya deben saber aquellos que han trabajado con HTML para crear enlaces internos hacíamos lo siguiente que colocábamos armadilla que es esta mismo que tenemos aquí armadilla o numeral seguidamente el nombre de la idea a la que nosotros nos queríamos dirigir o en este caso al DIC que nos queríamos dirigir yo me quiero dirigir al DIC que tiene la idea página 2 en este caso yo le voy a colocar armadilla página 2 ahora si recargamos la página para que no se no se va a colocar aquí yo voy a borrar este botón de la página 2 y voy a colocar un párrafo estás en la página 2 ok vamos a recargar ahora si hacemos clic en el botón como puedes ver hace un efecto y nos dirige o nos dirige hacia la página 2 con un efecto predeterminado ya de jQuery no podemos volver hacia atrás ya que no hemos colocado un botón de volver puede ver puede ver ocurre un efecto hay unos que le ocurre un efecto de slider en este caso nos está ocurriendo un efecto así como de desvanecimiento y de transición en este caso transiciones podemos crear un botón de retroceso por decirlo así en la página 2 en este caso vamos a vincularlo a la page lo voy a colocar id página 1 colocaré otro botón en este caso lo voy a quitar este contenido y estás en la página 2 vamos a colocar un botón ir a la página 1 colocó página 1 si probamos ahora estás en la página 2 perdón estás en la página 1 ir a la página 2 nos dirige hacia la página 2 ahora ir a la página 1 como puede ver vuelve a la página 1 con este efecto de transición o de desvenecimiento que nos ofrece GQuali Mobile hay unos que les ofrece efectos de slider en este caso a mí me está apareciendo este efecto y son efectos que veremos más adelante que es como crear otro tipo de efectos que no sea este desvanecimiento espero que les haya bueno habéis terminado que os ha aparecido fácil fijaros lo fácil que es hacerlo ¿eh? ¿quién lo sabía? ¿quién lo sabía? Marco ya lo sabía ¿no? sí ya trabajo con él ¿hay gente que lo sabía? ¿quién lo sabía? ¿quién lo sabía? daros cuenta de que fijaros que al final yo creo que por una parte ha olvidado angular entre comillas quiero decir que también podéis tener para hacer una aplicación móvil utilizando JQuery Mobile ¿vale? porque es muy sencillo si os dais cuenta cada pantalla ¿eh? cada pantalla es un datarroll page ¿eh? luego ya le pone el IDE pues para identificarlo porque si no se identifica son todos page son todos páginas entonces dentro de cada página ahí iría lo que queréis poner yo que sé una imagen un fondo texto un poco imaginaos algo una aplicación sencilla que luego se puede ir complicando ¿eh? con más poco a poco ¿vale? pero hacer y luego por medio de los links nos puede ir a una página o a otra ¿eh? o a las páginas que quieras y luego un botón de volver un botón de menú principal un botón de buscar y se va creando una aplicación con un buen tema que pongáis y la verdad que queda bastante interesante ¿eh? entonces como veis aquí no es nada difícil el vídeo que hemos visto ahora no es nada difícil para hacer porque basando acordaros en las tres aquí en datarroll el page la cabecera header el contenido y la pie de página basándonos en eso ya metemos todo a las cosas dentro como los botones como un enlace acordaros no sé si el hred igual como hemos dicho comillas la muadilla y el nombre de la página eso va directamente a un link interno ¿eh? va a un link interno como aparece en el vídeo entonces ya con todo esto ¿eh? podemos hacer grandes cosas ¿eh? y entonces por cada página que hagáis tenéis que copiar y pegar como ha pasado en el vídeo un datarroll igual a paste y tenéis que poner siempre el id es mejor que pongáis el id ese identificador que nos dice que página es imaginaos que vais a hacer no sé una pequeña aplicación sencilla de informativa de 10 páginas pues tenéis que hacer 10 copypaste de este copypegas ¿vale? un copiar y pegar 10 veces y ponerle a cada uno página 1 página 2 página 3 y todo por medio de link internos hacer lo que es el enlace y poner información luego ya lo que he dicho lo subís al fontgap lo probáis y veréis que bien queda ¿vale? ¿alguna duda? entonces en la práctica que os ponga yo al final va a ser basado en esto basado en hacer una serie de enlaces con unos botones y poner alguna cosita que yo se me ocurriera ahí ¿vale? que lo haga tal y entonces viendo los vídeos no digo que veáis todos porque daos cuenta que esto es un curso de jQuery Mobile y un curso de jQuery Mobile es ahí lo que es mucho material y estamos hablando de lo que yo lo que yo ponga que bueno con saber el tema los temas ¿vale? qué tema utilizar el tema que más os guste poniendo los colores a los botones etcétera etcétera importante la conexión como hemos dicho la conexión inicial de los tres archivos que hemos visto y luego utilizar los data roll como por ejemplo crear también pues páginas internas poner una serie de botones y luego ya el que quiera seguir viendo alguna cosilla pues en el vídeo 12 o en el vídeo 13 está el uso del data position y es eso entonces un poco yo os iré comentando en la práctica ¿vale? es que no vamos a seguir con esto así porque si no se nos va la hora ¿de acuerdo? ¿dudas? bueno vamos a ver antes de ver algo de base de datos ¿cómo sabéis? ¿cómo andáis de base de datos? ¿sabéis todo lo que es? ¿habéis trabajado alguna vez? ¿no habéis trabajado nunca? ¿sabéis todo lo que es? ¿no? en todas las... vale la base de datos ya sabéis que en todas las empresas en todos los software tanto de todo tienen base de datos que es donde se guarda información de clientes de proveedores de etcétera exacto mysql sql server hay una base de datos no sé si os suena sql lite que es como si fuera el hijito pequeño de mysql exactamente marco sql lite que se emplea mucho se emplea mucho para las... luego ya vais a utilizarlo ahora aquí vamos a verlo por encima simplemente algunas cosas de almacenamiento pero luego ya en el módulo 3 vais a tocar base de datos también más... más profundizadas y en el módulo isamari y en android ¿vale? con... con SQL lite hoy lo que voy a explicar un poquito son pues los tipos de... lo que pasa que es que como se utiliza un poco poco la base de datos en html5 se utiliza hay varias cosas pero con javascript y todo porque además se utiliza en otras... en otros frameworks bueno pues voy a explicarle un poco lo que es por encima y explicar sobre todo hay una cosa lo que es el sistema de almacenamiento si es SQL lite hay por ahí muchos tutoriales bastante interesantes de SQL lite y... y bueno y cuando veréis los siguientes módulos si vais a tocar SQL lite ¿vale? vais a tocar ahí como se hace un... como se... se guarda información en una aplicación ¿vale? imaginaos con las notas o de... eso cuando hagáis una aplicación es muy importante una base de datos porque si no se borra ya sabéis todo que al día cerré la aplicación y dónde lo guardamos hace falta un almacenamiento ¿no? ¿vale? entonces existe lo que es el almacenamiento local para eso hay que crear un localhost por ejemplo yo en este caso vamos a hacer un ejemplo que bueno es fundamental el almacenamiento de datos si borráis la información o al día siguiente igual que un juego un juego ahora mismo por ejemplo estáis jugando y la partida si no la guardáis al día siguiente tenéis que pensar de nuevo pues todo esto está... es importantísimo en el almacenamiento hay una forma de almacenamiento que ahora os voy a explicar ¿vale? que haremos una práctica ahí pequeña para que lo veáis está bajo Javascript ¿vale? y... bueno aquí que sepáis que hay tres tipos de almacenamiento ¿eh? que son el Web Storage que es el sistema de almacenamiento más simple ya que los datos se almacenan en parejas de clave valor es decir todo esto se almacena dentro del navegador aquí estamos hablando de HTML del navegador pero luego cuando habláis de cuando llegáis a Android y llegáis a otras tecnologías a otras frameworks pues ahí es se guarda ya directamente de otra forma pero en este caso aquí en lo que estoy hablando el Web Storage que es es un sistema donde se guarda en el navegador los datos ¿vale? y hay dos formas que ahora los vamos a ver porque se pueden perder o se pueden mantener ¿eh? si borráis las cookies y borráis todo ¡hala! fuera ¿eh? pero eso ahora lo vemos también depende el navegador que soportéis ¿eh? o si se os soporta el navegador hay muchos que por ejemplo cuando hablamos de base de datos como el indexetDB que ahora lo vemos ahí el Web SQL hay navegadores que no lo soportan y te pone automáticamente este navegador no soporta base de datos ¿vale? entonces tenemos Web Storage tenemos Web SQL Database que es un sistema de almacenamiento ahí tenéis un link www.v3.org aparece en donde aparece información de los tres sistemas ¿vale? el Web SQL Database es un sistema de almacenamiento basado en SQL la especificación indicada no va a ser mantenida en el futuro no es una aplicación o sea no es un sistema de base de datos muy 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 buena o sea quiere decir que al final va a quedar obsoleta aunque el uso suyo está extendido ¿vale? pero soporta Chrome, Safari y Opera ¿qué significa? que Mozilla no soporta esta base de datos ¿vale? Web SQL con Mozilla no con Chrome, Safari y Opera sí y luego tenemos el indexetDB que es un sistema de almacenamiento basado en objetos esto ya es más hay un cuando active el módulo de base de datos vais a ver un vídeo y vais a hacer una práctica basado en ese vídeo es un vídeo bastante interesante donde se almacena y la verdad que soporta Chrome como veis aquí es mejor que trabajéis con Chrome porque soporta todo aquí el indexetDB lo soporta también Firefox o sea el Firefox y el Internet Explorer pero lo que es el Web SQL no soporta el Firefox entonces lo mejor que utilicéis el Chrome siempre porque soporta todo y vamos a ver lo que es el Web Storage que es un API de almacenamiento que ofrece dos posibilidades hay dos posibilidades para guardar datos en navegador ojo aquí se guarda datos en navegador está el Sesión Storage y el Local Storage vale el primero el primero Sesión Storage lo que hace mantiene los datos durante la sesión actual es decir si estáis abriendo el navegador y estáis haciendo ahora vamos a hacer un ejemplo muy sencillo pero si estáis abriendo el navegador y estáis haciendo un ejemplo no sé guardando datos mientras esté abierta la ventana ahí se funciona muy bien y se guarda los datos y le das a mostrar y se muestra los datos vale pero una vez que se elimina vale una vez que cierras la ventana ya no al encenderlo al volver a abrir otra ventana nueva se pierde vale en lo que es el Local Storage es lo contrario es decir el mantiene y almacena los datos hasta que sean eliminados de forma explícita por la aplicación es decir tú quieres eliminarlos porque sí los datos los quieres eliminar porque sí quiero limpiar toda la historia las cookies y todo pero es porque sí pero en la primera sesión Storage como dice la palabra para que no os confundáis es sesión o sea cuando abrís un navegador y hacéis un ejemplo y vais metiendo datos al cerrar ese navegador al volverlo a abrir de nuevo ya no tienes esos datos ya no tiene esos datos en cambio con el Local Storage pues está se mantiene todos los datos hasta que vosotros digáis ya no quiero más datos y quiero borrarlo todo vale la sesión persiste mientras que la ventana apenas amanezca abierta y sobrevive a recarga de página o sea tú le das a recarga la página sobrevive perfectamente y funciona perfectamente recargando la página con F5 etc pero en el momento de que cierre la pantalla el navegador la ventana la pestaña la cierre nada si se abre una página nueva eso es una nueva sesión se inicia una nueva sesión entonces no es posible acceder a los datos ¿de acuerdo? y el Local Storage es un almacenamiento local funciona de la misma forma que el almacenamiento de sesión e igual funciona igual pero que son capaces de almacenar los datos por dominio y encima se mantiene aunque cierre ese navegador lo abre se mantiene ¿de acuerdo? ¿os queda claro? vamos a hacer un ejemplo de ese código abrir el el editor que tengáis y este ejemplo es un código de por ejemplo os puede servir para un traductor de idiomas ¿de acuerdo? yo voy a poner aquí el código hay lo que es una serie de funciones ¿vale? una serie de funciones que es lo que te hace guardar y lo que te hace recuperar las palabras son tres funciones que hay basadas en javascript ¿vale? entonces el que quiera hacer una aplicación basada por ejemplo con javascript de un traductor de idioma esto que voy a poner yo aquí es simplemente un traductor de inglés y español pero tenéis que hay que meter los datos antes las palabras lógicamente aquí en este caso y se almacena ¿vale? entonces voy a poneros aquí el código y ahora lo vemos copiáis si queréis y pegáis en vez de tener acordaros de quitarlo de mario castellano que aparece ahí que daría error ¿vale? es que como es tan largo esto pues entonces copiáis y lo pegáis en un html ¿eh? acordaros el html aquí como veis dentro de la etiqueta script aquí empezamos a tocar lo que es javascript ¿vale? ahí lo que me crea bueno una función la función de inicio donde el document head element esto es lo que me hace me capta el comando guardar ¿eh? esos son dos tipos de archivos que lo que directamente lo que me hace es me guarda o sea me inicializa la aplicación y luego en la función guardar los datos que yo he metido en el inicio imagínate he metido car o house o cualquier palabra en inglés lo que me hace es me lo guarda con el localstorac.set item me lo guarda ¿vale? tanto en inglés como en castellano y luego si quiero recuperar esa información ¿eh? porque una vez que se guarda se puede recuperar el objetivo es que se guarda pero luego hay que recuperarla entonces utilizaríamos la función recuperar acordaros que aquí tocamos el localstorac y ahora veremos si funciona o no funciona cuando cerremos la aplicación es decir el navegador entonces vamos a hacer un ejemplo ¿la habéis puesto todos? ¿la habéis ejecutado todos? ¿qué os sale? eso es código javascript ¿vale? y ¿qué os sale cuando lo ejecutáis? ya sabéis aparecen los típicos botones de guardar de traducir ¿eh? eso se puede mejorar es simplemente un ejemplo pero el que quiera hacer una aplicación que le venga a la cabeza ahora que gana pues puedo hacer un traductor de un traductor de idiomas alguna cosa así un traductor basado o una parte de mi aplicación de traductor hombre a morar los traductores que hay es una maravilla que hasta en voz se lo traducen y todo pero ¿os sale? ¿qué os sale? ¿la habéis ejecutado todos? acordaros que copiar ese código lo guardáis con el nombre traductor.html ojo no javascript es html ni jquering es html traductor.html y lo ejecutáis a ver ¿qué os sale? está coirdato el código ¿coirdato qué significa? Marco coirdato ah en el id inglés coirdato ¿qué es? ah ya ay no la voy a darle está cortado a ver sí lo que pasa que quitarlo de mario castellano es donde pone id inglés palabras en inglés dos puntos a ver palabras en inglés dos puntos y después de palabras en inglés donde dice que está cortado a ver no es input type ah bueno os voy a poner aquí después del geat ¿vale? os parece la segunda parte la primera parte es el script que está dentro del geat y ahora voy a poner aquí el body ¿vale? por si os tenéis alguna duda exacto eso es lo que estaba cortado body palabra en inglés el input type ¿eh? inglés entonces ¿cómo funciona esto? a ver ah vale vale perfecto Edwin si me han mandado si ahí hay un error pero es por el error de exacto es un error de o el símbolo mayor o menor que tal vuelve a utiliza esto lo que yo he puesto hay que utilizarlo tiene que quedar perfecto ¿bien? lo último que he puesto es lo que entra en la cabecera body ¿eh? hasta final y lo primero que puse es en la cabecera HEAD el javascript las tres funciones que hacen que guarden esa información en el navegador ¿vale? cuando ya lo tengáis y no haya ningún fallo lo probamos vale perfecto Keiri perfecto vale entonces ¿cómo funciona esto? muy bien bueno pues muy sencillo si ahora mismo hacemos una cosa ponemos palabra en inglés imaginar car palabra en castellano o le damos a traducir no hace nada en mi caso sí porque yo ya tenía guardado ¿vale? pero darle por ejemplo palabras en inglés car palabras en castellano coche ¿eh? y le damos a guardar no hace nada lo único que te hace es que te limpia esa función lo que hace te lo guarda en el navegador ¿eh? y te lo limpia pero luego se puede poner si se quiere un mensaje que ponga ha sido guardada correctamente vamos a poner otra palabra a ver decirme exactamente otra palabra en inglés y guardamos en inglés a ver por ejemplo la que vosotros me digáis vamos a buscar cuatro o cinco palabras en inglés y en español a ver la de book y ponemos palabra ojo si ponemos book y le damos a traducir y si no está almacenado nos va a poner un mensaje que pone no está almacenada la palabra book pero tenemos que poner palabra en castellano libro y le damos a guardar no nos hace nada solo nos limpia vale otra más por ejemplo real leer ¿no? le damos leer y le damos a guardar hi hola y ponemos debajo hola y le damos a guardar ¿cuál es el rollo entre comillas de esto? que tenemos que estar metiendo un montón de palabras un montón de palabras tenemos que estar guardando y almacenando que vale que se puede hacer por otra vía de meterlos a través de base de datos que para eso se está directamente pero esto es simplemente para que os deis cuenta que se puede almacenar bastante cantidad fíjate que una palabra de esas no ocupa nada y se puede almacenar bastantes palabras tanto en español como en inglés en el navegador ahí no hay una base de datos ahí se está guardando con el local storage con ese se está guardando en el navegador entonces si ahora mismo ya hemos guardado esa y volvemos a poner palabras en inglés y ponemos hi y le damos al botón de la derecha a traducir me aparece hola debajo vale también puedo hacer lo contrario poner en vez de inglés y castellano hacerlo al revés o sea para el inglés español español inglés vale entonces si ahora ponemos otra que habéis puesto antes que hemos guardado primero se guarda read y le damos a traducir a traducir nos va a poner leer vale es siempre como un diccionario un diccionario sencillo que se acumula toda la información ahí vale bien perfecto vale es una cosa que que bueno que se puede utilizar pues con pues no solo con idiomas sino con toda la información todo el mal todo lo que quiera almacenar acordaros ahora hacer una cosa saliros del navegador y volver a entrar saliros y volver a entrar y volver a probar ¿qué pasa? saliros y volver a probarlo magia si exactamente se mantienen las palabras vale se mantienen las palabras ahí porque hemos utilizado el local storage si utilizamos el session storage una vez que cerramos la aplicación no podemos no van a aparecer las palabras imaginaos que en vez de utilizar nos equivocamos y estamos una hora metiendo datos metiendo información palabras en inglés y en español y nos hemos equivocado hemos metido en vez de poner en vez de es simplemente la misma función pero en vez de poner local storage punto set y el nombre y lo que es el documento en vez de poner eso poner sesiones storage entonces ahí no te la guarda si por ejemplo si hacéis una prueba si hacéis una prueba y ponéis lo cambiáis por ejemplo por sesiones storage y metéis una palabra nueva luego al saliros y al volver a entrar si buscáis esa palabra no está si buscáis esa palabra no está vale exactamente se guarda en una caché en un espacio que hay en el navegador donde ahí se queda hasta que demos una orden nosotros que borramos la caché borramos todo entonces cuando nosotros queramos podemos borrar esa información pero mientras tanto no es esa obligación de decir he perdido la información porque ya he cerrado la sesión acordaros de eso vale ¿os queda claro? ¿habéis probado por ejemplo la habéis probado ya? a ver dice con sesión no traduce ¿no? si esta se utiliza por los sistemas de publicidad para mostrar anuncios y vídeos de acuerdo a tus búsquedas exacto vale os habéis dado cuenta que con sesión no traduce la habéis hecho pero al cerrar la aplicación o sea el navegador al volverlo a encender os quedan las otras ¿no? os quedan las otras palabras porque la habéis hecho con local storage o no os quedan las otras pendientes ahí a lo mejor no creo que se han embolgado porque quedan almacenadas ahí pero la que no queda es la nueva que habéis hecho ¿vale? para eliminar datos para eliminar datos en vez de también hacerlo de la otra forma de bokear pero imaginaos que queremos eliminar datos utilizamos el delete el removeItem y el clear ¿vale? eso para el dentro del método removeItem para eliminar datos como tenéis ahí un ejemplo y ahí se elimina pues lo que es mejor un dato de pues en general quiero eliminar por ejemplo la palabra card la palabra coche o la palabra high lo puedo eliminar utilizando lo que es el delete pero el remote item ¿vale? y luego limpio la pantalla ¿o ha quedado así claro? lo que son las dos los almacenamientos eso eso son los almacenamientos más básicos ¿vale? lo más básico lo más sencillo un almacenamiento que no utiliza base de datos sino que está ahí y listo luego tenemos el web SQL ¿vale? os voy a explicar así los tres que hay y el web SQL es otra manera de almacenar ¿vale? y acceder a datos en el dispositivo no es una forma realmente de HTML5 pero bueno se utiliza ampliamente en el desarrollo de aplicaciones web realmente es una base de datos basada en SQL ¿eh? más concretamente en SQLite ¿eh? como habéis dicho entonces la utilización de lápiz se resume en tres simples métodos hay tres métodos que se utilizan en WebSQL el OpenDatabase ¿eh? que el OpenDatabase lo que me hace es abrir la base de datos ¿eh? se crea y se abre creáis una base de datos de lo que queráis y utilizamos el OpenDatabase que es una base de datos en el navegador del cliente ¿eh? ahí se crea una base de datos ahí es en el navegador pero se crea una base de datos ¿eh? y luego tenemos lo que es la transición que lo que inicia por medio de este método lo que hace inicia una transacción ¿vale? una transacción directamente y tercero nos ejecuta la sentencia SQL con el SQL su SQL ¿vale? todo esto como en la mayoría de librería de Javascript ¿eh? realiza las llamadas a las funciones y se va utilizando por medio de todo esto lo voy a hacer así pero luego ya lo vais a ver ya en los próximos módulos lo que son la base de datos más haciendo ya más prácticas interesantes ¿vale? o simple para que te vaya sonando el WebSQL luego todo esto la página os la doy para que lo tengáis también en cuenta se crea una variable que se llame db igual a open database y metes el nombre de la base de datos dentro de open database se pone el nombre de la base de datos la versión que se quiera la primera el texto que quieras darle la longitud que tenga etc es el nombre de la base de datos el número de versión de la base de datos el texto un texto descriptivo de la base de datos y luego el tamaño de la base de datos en byte ¿eh? yo quiero tener un tamaño de la base de datos x ¿eh? pues ahí esta línea que tenéis aquí de bar db igual open database ¿eh? ahí el nombre de la base de datos la versión de la descripción y el tamaño de la base de datos en byte ¿eh? así es como se crea una base de datos para que eso se guarda luego en el navegador ¿vale? ¿de acuerdo? luego tenemos la parte de transacciones que es para crear y para ejecutar las sentencias SQL ¿eh? de lo que quiero lo que quiero hacer usted puede también crear campos crear registros luego hay una forma aquí que ahora ya voy a decir cómo se cómo lo vamos a hacer a través del navegador hay un una extensión a ver y ahora veremos lo de la extensión pero ya por último vemos la tercera base de datos que hay indexedb ¿vale? indexedb ¿qué es indexedb? pues indexedb es la herramienta que HTML5 proporciona a los programadores para poder trabajar con bases de datos desde una aplicación web ¿vale? no hace falta conectarse a ningún servidor se puede hacer offline no hace falta estar en línea ¿vale? sin conexión etcétera y lo bueno como es persistente es decir al cerrar la aplicación el contenido no se borra ¿eh? eso es lo bueno no se borra igual que lo otro que hemos dicho ¿qué características tiene el indexedb? acordaros que son tres que hemos dicho ¿vale? el web de SQL que hemos dicho anterior indexedb y la primera que era el almacenamiento de local storage y excesión storage bueno algunas características que tiene indexedb luego vais a ver un vídeo pero eso ya lo veis cuando lo suba cuando active yo el tema ¿vale? de base de datos es un sistema de almacenamiento local ¿vale? es una característica útil es una aplicación pensemos que en una aplicación móvil hecha en HTML5 o una extensión de Chrome que ahora veremos lo de la extensión si indexedb no fuera un sistema de almacenamiento local no podríamos acceder al contenido almacenado sin la conexión de red se estuviera caída ¿eh? entonces gracias a que la información almacenada aquí en indexedb está en el propio equipo nuestra aplicación puede seguir funcionando perfectamente aunque estemos sin conexión otro punto importante no tiene límite de tamaño es otra cosa bastante interesante al usar el local storage o acordáis tenemos un límite de almacenamiento establecido por el navegador es decir suele rondar unos 10 megas ¿qué significa? ¿os acordáis antes de lo de las palabras? las palabras en inglés y en español bueno pues solo podéis meter palabras en inglés y en español hasta aproximadamente llegar a 10 megas ¿vale? palabras en inglés no, no por eso digo que el local storage no es no es ilimitado tiene su límite porque si no podéis meter 50.000 palabras en español y 50.000 palabras en inglés hacer un buen diccionario un buen traductor pero muy bueno ¿sabes? pero no porque el local storage lo que hace tiene el límite de 10 megas es decir cuando lleguéis ahí no os va a dejar más pero si utilizamos lo que es el indexet de B ¿vale? ahí hay bueno si lo hacemos con el local storage ahí puede haber un problema ¿vale? de que si se mueve muchos datos ahí ya se acabó el local storage si se mueve muchos datos no es bueno porque 10 megas enseguida se consume pero con indexet de B este límite no existe ¿eh? y es un sistema de almacenamiento ilimitado ¿vale? ilimitado hasta que tu disco duro aguante es decir si tiene un disco duro de 50 pues lógicamente tiene que ser hasta el límite del disco duro ¿eh? por ejemplo en el caso del navegador del Firefox ¿eh? el navegador hace una reserva una pre-reserva de 50 MB de espacio ¿vale? una reserva ¿vale? y te solicita permiso cuando necesitas reservar otros 50 lo hace así en el Firefox pero en el Chrome no o sea la limitación la pone tu disco duro ¿vale? con el indexet la limitación la pone tu disco duro en cambio con el local esto ahora pues son 10 MB aproximadamente ¿eh? ¿qué más? múltiples permite múltiples tablas o sea puedo con indexet ¿eh? no funciona con tablas pero en este punto se puede crear varias tablas para almacenar contenidos ¿vale? gracias a indexet de B y luego se puede también poner muchas se permite lo que es muchas bases de datos ¿eh? puede conectarse a varias bases de datos a la vez pero por vía indexet de B ¿vale? ¿os ha quedado claro el indexet lo que es? fijaros el almacenamiento mucho mucho más superior mucho más superior el almacenamiento que el Oracle de Astora yo os recomiendo que cuando hagáis algo con HTML5 ¿eh? utilicéis esta ¿vale? el indexet de B o incluso la web SQL la anterior ¿vale? que está basado en SQL Little pero cualquiera de las dos estas son buenas aunque la otra parece que tendría a ser un poco a estar un poco soleta ya pero el indexet de B si veis vídeos por ahí que hay bastante interesante para almacenar base de datos para almacenar información hay una a ver si ahora vemos aquí una extensión no sé si la conocíais pasa que hay que ir paso a paso ya para terminar dentro del web SQL aquí bueno es el SQL Little es el SQL Little Manager que es el sistema SQL Little que es una base de datos para aplicaciones móviles como hemos dicho y podéis tener una SQL Little en vuestro navegador para eso necesitamos acceder hay un como un plugin de SQL Little Manager que es compatible en principio con todas las versiones de Mac de Windows de Linux etc y hay que instalarlo ojo instalarlo en 5V porque creo que en Chrome no lo hay entonces si vamos al Facebook abrimos podéis abrir el navegador que queráis hola 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 se me ha ido el audio hola 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 Así que recordemos, instalar el SQL Literal Manager, se instala en el Chrome o en el Mozilla, si tenéis duda lo buscáis en Google, y le dais a instalar Si lo tenéis ya instalado, va a aparecer un botón que pone desinstalar, pero solo tiene dos pasos, instalar en Chrome el SQL Literal Manager Y luego aparecerá en la parte de arriba a la derecha, un icono que pone SQL Literal Manager, donde hacemos clic en él y nos aparece bienvenido a SQL Literal Manager Donde aquí nos va a permitir crear base de datos, descargarse también base de datos, etc. Crear base de datos en el menú File, crear tablas en el menú SQL Literal, etc. Todo lo que es referente a una base de datos lo podemos hacer aquí ¿De acuerdo? Si por ejemplo picamos, imaginaos en SQL Literal Manager y damos create a new tabla, al darle a crear una nueva tabla Aparece el código de crear una nueva tabla, y ahí luego ya podemos sustituir o ponerle el nombre que queramos Que quiero poner, pues en vez de crear una tabla, renombrar una tabla, bueno pues ahí cambio, renombro la tabla y donde pone renombrar la tabla, le pongo la tabla que yo quiera O la base de datos que yo quiera, o sea, esto es como una ayuda, que viene muy bien, que el código ya está hecho Y yo puedo crear una tabla aquí perfectamente ¿Vale? ¿Alguna duda? Eso luego ya es cuestión de que vayáis investigando sobre ello Pero es importante que tengáis, para todo este curso, mantener el SQL ahí en el navegador ¿Vale? Mantener exactamente el SQL Manager, mantenerlo en el navegador ahí Para luego, pues cuando vayáis a hacer alguna cosa con SQL Literal Podéis utilizarlo ahí a través de ese navegador Y luego ya, os puede venir bien, ¿vale? Mantenerlo ahí, no lo desistaréis Ya sea que utilizáis Google, el Ecrón, o utilizáis Emozilla, ¿vale? Cualquiera de ellos Bueno, ¿alguna duda ya para terminar? Seguir haciendo las prácticas Seguir haciendo las prácticas, lo que tengáis pendiente Yo os abriré el módulo 3 en breve, ¿vale? Ya se está subiendo el material del primer tema Subiré el... Tengo que pasaros todos los alumnos al módulo 3 O sea, activarlo O tengo que activarlo el módulo 3 Seguir haciendo las prácticas Si tenéis alguna pendiente del módulo 1 y del módulo 2 Que te os queda por ahí Yo voy a abrir la base de datos que queda pendiente Para que hagáis una pequeña práctica, ¿vale? Con lo que hemos visto y con ese material que tenéis ahí Y luego... Y luego directamente, pues ya os pongo una pequeña práctica Para que hagáis algo con JQuery Mobile ¿Vale? Javier dice En la práctica de la geolocalización no se muestra la imagen de la ubicación ¿No se muestra? Se tiene que mostrar Aparece, a lo mejor es por el navegador O por algún... Te sale la foto de Google O la ha conectado mal el Google O la habéis conectado, a lo mejor Bueno, sí, es que a lo mejor no lo tiene puesto, ¿no? La llave no la tienes Es que para eso, no sé si habéis dado de alta O habéis utilizado la llave que tenéis en el Google El Google Math Esa URL o esa llave que hay Hay una llave, la podéis poner, la tenéis que conectar ahí Dentro del código Para que se vea Entonces puede que sea eso lo que le pase, ¿no? Que se pase Ah, vale, vale Eso es Con la llave esa Y con eso ya se verá la imagen Y se verá la foto La ubicación donde estás en ese momento en el mapa Voy a abrir, como he dicho Una práctica pequeñita O lo que es una práctica de final de módulo Que podéis utilizar el JQuery Mobile Con una aplicación que luego ya lo pongo Y ya la semana que viene ya empezamos con Angular Nos vemos el martes Acabamos este módulo El martes nos vemos con Angular y con Claudio ¿De acuerdo? Y ya vamos viendo aquí más cosillas nuevas ¿De acuerdo? Buen fin de semana Pasarlo bien Y nos vemos el martes a la misma hora El martes a la misma hora Exacto Chao a todos, hasta el martes Adiós, pasarlo bien Buen fin de, hasta el martes ¡Suscríbete al martes! ¡Suscríbete al martes! ¡Suscríbete al martes!